Ya estaba en la llave, ya va a ser el chan Ya era el 10 y ya, ya era el 10 y ya Ya estaba en la llave, ya va a ser el chan ¡Dum, dum, chan! ¡Dum, dum, chan! ¡Dum, dum, chan! ¡Dum, dum, chan! ¡Dum, dum! ¡Dum, dum, Chan! ¡Dum, dum, chan! ¡Dum, dum, pum! ¡Dum, dum, Chan! ¡Dum, dum, dum, chan! ¡Dum,kersil, hung! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!